Hoy es 28 de marzo de 2019 y van a ser las 9 de la mañana. Este es el fragmento 182. La crisis. Al contrario que mi biografía, la encontrarás confusa. Porque no es que pasara por la crisis, es que la crisis me sobrepasó. Tal vez todo comenzase porque una madrugada me vi cómo era que podían verme los demás. Eso ha sido mi estómago. Fue una clarividencia, de eso estoy segura. La crisis fue espiritual. Somática, psicológica y emocional. Fue una catábasis y una anábasis y otra catábasis y otra anábasis. Un descenso a mis infiernos y una resurrección, entre comillas. Otro descenso al inframundo y un nuevo ascenso a los cielos. En los archivos de mis bitácoras no figura nada de ello. Y tampoco existió ningún archivo de sonido porque no fui capaz de verbalizar nada de lo sucedido. Sólo los balbuceos de los primeros miedos que partieron hacia Abril lesaban. Y luego fue eso que te explico. Contemplarme como yo creía que los demás me contemplaban. Recordar, como ya describí, la postura reprobadora de la mujer del primo carnal de mi padre sobre mí en aquel funeral, en el del hermano de mi abuela. Recordarlo una madrugada. Empezó así. Y luego creo que presencié mi vida entera pasar por delante de mis ojos. No como una inconsciencia, sino como una hiperconsciencia. De esa manera en que vas andando por la calle y levantas la vista y hay alguien que te está observando fijamente desde una ventana. Sentí que todas las ventanas tenían ocelos y los habían tenido desde siempre. Ocelos que habían estado viendo todo y todo el tiempo. Voy a hacer un cambio. No, no hice el cambio. Sentí que todas las ventanas tenían ocelos y los habían tenido desde siempre. Ocelos que lo habían estado viendo, entre comillas, todo y todo el tiempo. Y formulando juicios. Sobre todo formulando juicios. Entonces ocupé mi propia piel. La piel de mi yo mismo. Pero con esta nueva consciencia que tenía de mis actos. Porque hasta entonces la sociedad no había importado. Y en ese instante la sociedad contaba todo lo que cuenta la sociedad. Lo auténtico que cuenta la sociedad. Y creo que esa fue la primera escena de la crisis. El plantearme que tuviera que pasar por la muerte de alguien cercano. Que será cuando les diga a ellos que no tienen derecho a celebrar un funeral por mí. Ante lo que mi padre manifestó. ¿Cómo es que estás tan negativa? Lo que quizás signifique que estaba atravesando por el pico depresivo del trastorno afectivo bipolar. Solo estoy tratando de enfocar la mirada introspectiva sobre las noches de esas madrugadas. Los programas de televisión que visualizo. En concreto los de Micho Kaku. Dándome a conocer la existencia efímera de los moones. Y el pronóstico de la supervivencia humana en el futuro. Y la lectura de El retorno de los brujos. Una obra de Pouwels y Berger. Me hacen considerar que he estado desperdiciando los años. Y que no debo perder ni un solo minuto. Y regresó el temblor. Que era un temblor que me sobrecogía. Un temblor desangelado que no lograba paliar con ningún calor. Ni el de la almohada eléctrica ni el del cuerpo de Koga. Con el que continúo ayuntándome. Con el que continúo ayuntándome por compromiso. He procurado leer Al Heidegger de Ser y Tiempo Abril Lesaban lo sabe Para comprobar si Heidegger me facilitaba las palabras. Jorge Eduardo Rivera, su traductor, sin embargo, supo transmitirlas en una ocasión. Cuando nos explicaba lo que era el ser de la angustia. Y llegué a preguntarle a Luis Álvarez Falcón En qué parte de Heidegger Podía encontrarme con ese temblor existencial del que hablo Pero él no supo guiarme. Ese temblor Es una parte trascendental de la crisis. En la que en un momento dado pacto conmigo Una tabula rasa Porque no sólo me veo como puedan verme los demás Sino como soy Con todos mis defectos y con mis carencias Y no encuentro virtudes ni dones Por los que me pueda apreciar Y que no es mi situación actual Porque yo puedo ser crítica conmigo Cuando me describo Pero a pesar de que no me gusto demasiado Yo a mí me tengo en una estima alta El filósofo Ángel Gabilondo Dice precisamente esto Que hay que gustarse poco Pero que hay que quererse mucho Y en ese sentido Doy una nota aceptable La crisis En su forma espiritual Fue abrirme a la posibilidad De la existencia de Dios Y considerarlo a él como testigo De todo lo que me había sucedido Y de todo lo que había hecho También hubo Una parte de horror en ello En la catábasis En la anábasis Hablo con Dios Creo que Dios me habla Y de hecho tengo aquella experiencia Una alucinación hipnopómpica Donde se me recitan Todos esos nombres Que Dios ha tenido Desde el principio de los tiempos En el proceso Me deseo Muchísimas veces La muerte Y por eso Cuando comienzo A llenarme de bultos Tengo miedo De haber sido yo La que Ha provocado La que se ha provocado Un cáncer con ese deseo Y por eso me siento culpable No sé si porque sigo deseando morirme O porque ya no deseo hacerlo Los bultos los tengo Por las axilas Y en los pechos Que ni cerrar los brazos podía Por el dolor Que me provocaban Aún así No visitaría ningún médico Para... Por el momento Aún así No visitaría ningún médico Por el momento Fragmento 183 Hay un día En que estoy leyendo El libro de un catedrático De física Cayetano López Universo sin fin Y se me ocurre Escribirle Y él me responde Y de repente Empiezo a cavilar Que me está observando A través de los satélites Que puede Dirigir por su posición A su antojo Y no sé Dónde esconderme Pienso que los satélites Son un gran hermano Que penetra Hasta en el interior De nuestros hogares Cualquiera diría Que esto es un síntoma De esquizofrenia paranoide Psicológicamente Me enfrento A todas mis limitaciones Pero comienzo A culpabilizar A mis padres Por haberme denigrado Y haberme armado La confianza En mí misma En el aspecto emocional Ese consejo Entre comillas De mi madre Logra que me plantee Que lo que ella Ha estado tratando De hacer Es conseguirse Un porvenir En el que yo Me haga cargo de ella Y que no exista Ningún impedimento Entre comillas Ningún competidor Creo que era Mero egoísmo Conmigo La cadena genética Se rompe Al igual Que con mi hermano Cuya mujer No sé si no puede O no debe Tener hijos Pero entonces Puede ser que los padres Tengan vástagos Para tener A posteriori ¿Quién los cuide? ¿Y quién me iba a cuidar a mí? Me planteo Hago eso sí Una cosa que fue sensata No guardar yo misma La cannabis en casa Dejarla En la habitación De mi abuela Después en casa de mi hora Y si quiero fumar Iré en su busca Son las primeras pautas Que establezco Para llevar a cabo Una terapia Con cannabinoides Entre comillas Y hay otro día Que es el penúltimo día En que visito a mi abuela Que parece que ya se ha ido Eso le digo a Briles Abán Al regresar a mi domicilio A la mañana siguiente Por fin Saco de su cartilla Después de mucho Insistirme a ella Los 600 euros Que constituirán Toda mi herencia Porque Lo estaré dudando Hasta el último día Estoy a las puertas Del que pueda Estoy a las puertas Del que puede que sea El momento culminante De mi crónica Esa mañana Cuando Entré en el hábitat Del unicornio No tenía pensado Escribir esa carta Pero algo que leí Fue el detonante Para que me experimentara Heroica Iba a dejar De ser connivente Con lo que hasta aquí Había estado sucediendo En la casa De mi abuela La carta en rojo Comenzaba así Tú me di este criterio Y por eso Te estoy muy agradecida En ella le decía A mi padre Cosas muy duras Y le recordaba Que mi abuela Por ser su madre Era sagrada Horas después Me decidí A enviársela Yo estaba contando Con que él No la leyese Porque tenía Una avería En la conexión Que no podía Solucionar Sin mi intermediación Esa misma tarde Salgo de casa Dispuesta a pasar Por la iglesia De San Francisco Soy Ebella La hermana mayor De La Roja Y me creo Poco menos Que la regenta De esta ciudad Cuando llego a la iglesia Con mi atuendo deportivo Se está celebrando Una boda Y cuando el cura Pronuncia los votos Matrimoniales Para que los repita La novia Yo los repito Con ella Y me caso así Con Abril de Saban Para mí Fue una feliz coincidencia No me voy De la iglesia Me quedo al rosario Y me voy a quedar A la misa He hablado Con el cura El expuesto A mi situación Eso de que Mis padres Son comunistas Y me han mantenido Separada de la iglesia El cura En su humilía Después de la lectura Del pasaje De los talentos Tiene el bonito detalle De referirse a mí O eso me parece Hace mil años Que no me confieso Y aún así Dejo mi banco Para comulgar Cuando mi teléfono móvil La escandalosa recepción De un mensaje Hace que me sonroje Era Abril de Saban Que me decía Tú sí que eres un cielo Mi gozo fue indescriptible Porque pensé Que esa era La confirmación De nuestro enlace Salgo de la capilla Más flipada Es la expresión idónea Imposible Y me dirijo A la casa De mis padres Cuando llego Se ha hecho De noche La luz Del portal Está encendida Y subo Despreocupada Pero alguien Se acuerda De lo que dijo Clo Acerca de las señales Que éstas Eran químicas Y eléctricas Pues cuando voy A llamar al timbre La luz se apaga Y antes de darle Al interruptor De la luz Me fijo En que el piloto Está en rojo Y ya no lo acciono Me echo para atrás Y es en ese instante Cuando escucho La voz furiosa De mi padre Ha recibido La carta Y oigo Todo lo que dice Aún así Marco su número De teléfono Y le explico A mi madre Que estoy fuera Que solo quiero Darle la buena Nueva Que me he casado Con Abril Le Saban Pero ella me dirá Que lo mejor Es que desaparezca Porque mi padre Lo único que quiere Es reventarme la cara Así Que me voy Pero el incidente No será capaz De empañar Mi felicidad A priori No parece Que vaya a ser Una ruptura Terminal Pero sin embargo Va a convertirse En ello Es cuando recibo Esa carta De mi padre En la que Entre otras cosas Me dice Que cuando tengo Doce años Y él se ha comido Mi cena Entro lloriqueando En la habitación De mi abuela Y le digo Ese cerdo Se ha comido mi carne Y que por eso Debió matarme Aquel día Y esa era toda La explicación De su adallo Por la carne Odiarás a la sangre Yo para evitar Que siga escribiéndome Y haciéndome daño Le remitiré Una fotografía De la sepultura De mi abuelo Es decir Su padre Con la intención De asustarlo Y unas palabras Que ya no recuerdo Pero que fueron Un buen antídoto Contra su veneno Porque Por lo que fuera Él no me volvió A escribir Estoy en el paroxismo No fumaré Porque sin necesidad De fumar Ya estoy colocada Es la tarde En que voy a comenzar A leer El día que Nietzsche Lloró El día que Nietzsche Lloró De Irving De Yalom Otro de los libros Que me había Otro de los libros Que había elogiado Antisímbolos Y el día Que Nietzsche El día que Nietzsche Lloró Será cuando llore yo La crisis Se abrirá paso En esta ocasión A través de las lágrimas Que lo eran He de advertirlo De ventura Pero de pronto Se me ocurre Que Koga Puede aliarse Con los míos Para declararme incapacitada No sé por qué Tuve ese pensamiento Porque Por aquel entonces No conocía Ningún caso Sequiera Era el trastorno Afectivo bipolar Ciclando Fragmento 184 Recuerdo que experimenté Un cambio del tono muscular Y no sólo del ánimo Era Vibrar Entre comillas Con otra frecuencia Entre comillas Desconocida Y que el pánico Me dominó Recuerdo que recordé Todo el miedo Que había soportado A lo largo de toda mi vida Recuerdo que le supliqué A Koga Que cambiase la cerradura Porque en casa de mis padres Existían unas llaves Recuerdo que Koga No se negó Pero que me dijo Que ese día No podía ser Y que yo me fui Aterrorizada Con un cuchillo A la cama Porque me parecía Que mi padre Era capaz De cumplir su palabra Y venir a matarme Venir a por mí Nunca imaginé Que se pudiera vivir Un miedo tan intenso Nunca imaginé Que se pudiera vivir Un miedo tan inmenso Dentro de la propia Casa de uno Tal vez Era el recuerdo De la primera vez Que pasé miedo Siendo un bebé Recuerdo que aquella noche El temblor no se detuvo Y que estaba aterida Recuerdo que al día siguiente Las piernas también me temblaban Y que me acurruqué En el sillón del salón Y que no podía moverme De la debilidad Que experimentaba Que Koga me dijo Que no existía Ninguna necesidad Y que me quedara tranquila Recuerdo que me aferré A la rayuela de Cortázar Y que temblando como temblaba Estuve dispuesta A enfrentarme Al que fuera a ser El destino De la maga Así fue Como descubrí Que era Pola La que tenía cáncer Y la muerte De Rocamadur También Atalita Con la que me sentiré Más identificada Por esos días No descubro El capítulo De la araña Recuerdo que Cuando Koga Cambió la cerradura De la puerta Suspiré aliviada Y pude regresar El cuchillo A la cocina Aún así Seguía engullida Por el pánico Recuerdo que entonces Tuve que enfrentarme Al miedo De la aniquilación La muerte Se abrió paso A través de mi conciencia Recuerdo que lo vivía Como una pesadilla Que tenía un accidente Y que en el accidente Me quedaba paralizada Pero no moría Y que los insectos Y las alimañas Me devoraban viva Recuerdo que también Pensaba en la tortura Que experimentaba En mi propia carne El sufrimiento De toda humanidad En toda época y lugar Y eso al mismo tiempo Me hermanaba con ella Recuerdo que le cogí Respeto a la cannabis Porque me parecía Que la cannabis Guardaba alguna relación Con ese estado En el que me encontraba Recuerdo que cuando Necesité a una amiga Mi hora En mi hora Recuerdo que cuando Necesité a una amiga En mi hora Lo que hallé Fue un vacío Es probable Que porque Antisímbolos Le dijese Que yo pensaba Que ella estaba Enamorada de mí Recuerdo que El que no estuviera Mi hora En esos días En que tanto Necesitaba Una voz amiga Y que me dejara sola Me sirvió Para valorar Aquello Que era nuestra amistad Porque yo siempre Había estado ahí Para ella En toda situación Y que eso Influyó en la decisión Que iba a tomar Recuerdo que ahí Me juré firmemente Que no volvería A ser Carmen Que iba a trazar Una línea Y que todo aquel Que me reconociera Como Carmen No iba a existir Porque puede sonar Muy duro Pero Carmen Era la perra De mi padre Pero también recuerdo Que en algún momento El ánimo Volvió a ciclar Que me recuperé Y hasta ahí No iba a haber